5 segundos para enviar un documento abierto Si está trabajando con Word, Excel o PowerPoint, puede enviar el documento en el que está trabajando en tan solo 3 clics. No es necesario dejar estas aplicaciones para llamar a su aplicación de correo electrónico. No hay necesidad de buscar en su sistema de archivos para encontrar el archivo correcto para adjuntar. Desde el documento abierto, seleccione Archivo, Compartir y por último, Compartir por correo electrónico con la opción de Enviar como datos adjuntos. No elija Enviar con fax por Internet a pesar de que esto pueda resultar tentador. Si su cuenta de correo electrónico está configurada correctamente, un nuevo correo electrónico se abrirá automáticamente con el documento ya adjunto. Todo lo que queda es introducir la dirección del destinatario en el formato numerodefax.faxbix.com O bien seleccionar un contacto cuyo número de fax haya sido registrado como una dirección de correo electrónico alternativa utilizando este mismo formato. Pulse Enviar. Encontrará el correo electrónico que contiene su fax en su bandeja de correos enviados y el informe de transmisión en su bandeja de entrada. El archivo de este fax también estará disponible en faxbix.com Dijimos 5 segundos y aquí está la demostración. En su documento seleccione archivo, compartir, compartir por correo electrónico como datos adjuntos, introduzca al destinatario, enviar. Faxbix lo hace todo mucho más simple.